Buenas viajeros, en este vídeo os vamos a contar todo lo que necesitáis saber para alquilar un coche en Las Vegas. Lo primero cuando lleguéis, salís del aeropuerto de Las Vegas, salís fuera a la calle y a mano izquierda tenéis que seguir la dirección de Rentacal Shooter Bus. Esto os llevará al autobús que os lleva a la casa de alquiler de coches. Bueno, una vez ya tengáis hablado con Alamotodo, nosotros lo teníamos todo incluido desde España porque lo cogimos el coche con Viajes Fénix porque era el mejor precio. Subiréis arriba y ya elegiréis según modelo. Nosotros hemos cogido una pick-up, una Chevy colorado, súper chula, pero tremendona, espectacular. Y ya que venimos a ver Parque Nacional de la Costa Oeste, vamos a hacerlo bien. Es muy importante alquilar un buen coche en la Costa Oeste, que mejor que una pick-up. Parque Nacional de la Costa Oeste, vamos a hacerlo bien.